¿No notas algo raro en mis ojos? ¡Te veo doble! ¡Chúcate Córdoba! Me están vacilando Skibler, yo no entiendo nada. ¿Córdoba? Estáis locos. ¡Locas! ¡Yo era Skiller por ella! ¡Eh, te toca preguntar cosas de Tinder! ¡Wika sí es de Trimadurra, eh! ¡De Cáceres! ¡De Cáceres! ¡Vale, ya! ¡Que no estoy vizca! ¡Ahora sí! ¡Ahora no! Ahora sí es un poco vizca, en verdad, eh. Y yo... Mira, yo me hice Tinder tres días porque salí de una relación terrible. Y digo, guau, pues si me apetece quedar con un chico que me dé un par de besitos, literalmente. Y me sale muy de... No, no, yo era de... Quiero un par de besitos. Yo solo eso de acostarme con una persona, en plan... Yo solo lo hice, solo lo hice esa vez. Yo tampoco. Yo no iba con esa intención y solo lo hice esa vez, que quede claro. Bueno, pues yo solo quería un par de besitos. Pero nunca puse mi foto, o sea, mi descripción era chachi. Entonces la gente me hacía match porque era graciosa. La gente te hace match sin nada. O sea, puedes crear un perfil en negro... ¡Déjame pensar que era graciosa! Y ya tienes... ¡Oh, tío, qué guapa estás! ¡Estás preciosa! Vale, vale. ¿Me ha podido contar? ¿Eh? Sí. A ver, pues... Todas las personas que conocí que me podían llegar a interesar... Uno era de Gijón. Otro era de Asturias. Otro era de... A ver, espera, espera. Te tengo una pregunta. Pero yo hacía... No, 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 no. Este enseña mucho. Este... Si puedes, te pregunto a tu descripción. Te pregunto, Skiplo. Ah, sí, vale. No, porque ahora no puedes ser anónima, tío. Y ponía Asturias, ¿no? Y ponía... Me parezco, punto. No, no. Ponía algo en plan... Eh... ¿Puedo ser Dua Lipa o no puedo serlo? No, tía. ¡Para ya! O sea, todo depende de si me haces match y lo descubres. Y luego aparte ponía algo en plan... Te puedo cantar de todo hasta la canción de Bangarang, de Skrillex. Entonces, la gente me abría conversación en plan... Oh, Dios mío. A ver, cantame la de Skrillex. Y digo, espera, te paso vídeo. Descripciones. Y les pasaba un vídeo de un audio de aspiradora. Y todos, ja, ja, ja. Y yo... Porque el Bangarang es como... Qué graciosa, ¿no? Podrías haber mandado un audio así, ¿eh? No, pero no había audios. No sé, fue hace mucho tiempo. Es lo tuyo, ¿eh, chicas? ¡Ah, es lo tuyo! Y bueno... Pues básicamente, me lo desinstalé porque me daba mucha pérdida conocer a la gente. Estaba muy lejos. Había uno que tenía un traje de Spiderman y digo... Mi Tom Holland, pero no. Y me hice amigo, amiga de uno. A día de hoy hablo todavía con él. Yo me hice una amiga... Silvia, vamos a lo demás. Un saludo, Silvia. Un saludo, Silvia. ¡Hola, Silvia! ¡Hola, Silvia! ¡Qué vergüenza! Me hice amiga de Silvia y la conocí una vez, vino a Vigo y nos tomamos una cerveza y ya está. ¿La conocéis? ¿Es una amiga en común? No, no. Ah, vale. Yo al chico este que digo le conocí en los Worlds del LOL. Porque habíamos hablado... Sí, estaba en los Worlds. ¿La viste? O sea, las conocí en Tinder y luego... ¿Los hemos conocido en el Tinder? O sea, ¿nos conocimos? Mira, a ver, Spoti. No puedo ahora. La relación de amistad con este chaval empezó porque él estaba en Tinder y dijo, oye, que estoy todo rayado, es que yo tengo novia, pero no sé qué. Hostia. Vale. Ok. Ok. Y bueno, después de eso yo estaba ahí como asesora del amor. Digo, es que tu relación es muy tóxica, búscate otra chica, no sé qué. ¿Pero otra chica que se parca a mí? No, 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 yo una vez tal... Tu relación es tóxica, ¿eh? Debería buscar una chica morena, de mi estatura, son muy macos. No, tía. No, uno cincuenta y siete. Perdón. Y... Diez y diez. Vale, es que las conocí en el stream. Y bueno, pues, al final terminé siendo su asesora del amor. Oh. Y dije, no, hombre, ahora está con una chica que parece súper maja, la verdad. Blanca. ¿La conoces? Eh, no, pero la he visto por Twitter. No es coña que mi novia me conocía así también. ¿Por Tinder? O sea, yo hacía Tinder, no, 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 no me conocía por Tinder. Yo hacía Twitch, dilo bien. A mí no me mola Tinder. Yo hacía como... No, a mí tampoco, ¿eh? Eso fue hace muchísimo tiempo. Nunca lo he usado. Mi actual novia me pilló en stream como ligando y tal. Pero tipo, era coña, ¿vale? Fue coña. Y ella entró a mi directo. Y cuando vio mi directo y tal, pues, empezó a ayudarme como asesora, como dice ella. ¿Sabes? Me escribió por privada y me dice, ¿qué haces ligando así? No sé qué, no sé cuántos. Y ella, enseñándome a ligar, pues, me la ligué, ¿sabes? Y a día de hoy somos... Hostia. Sí, claro. Me vas a enseñar todo a mí, ¿sabes? Ah, qué cabrón. Claro. Qué fuerte. Ha entrado para enseñarme a ligar y me la he ligado, ¿sabes? Entraría como segunda. Buenísimo. Ha sido una buena, maravillosa jugada y a día de hoy estamos juntos. Totalmente. ¿Cuánto tiempo lleváis? Un año y meses. ¡Ojo! Pues, qué guay. Yo conocí a una chica por un grupo de WhatsApp. Ojo. Uf, los grupos de WhatsApp. Qué malas experiencias tengo. Un grupo de WhatsApp donde estábamos todos nosotros. ¡Ah! ¡Qué tonto! ¡Ay! ¡Ay, qué tonto! Y yo mirando para allí. Conocí a una chica. Y mira para atrás. Y también la conozco. Sí, todos la conocéis. A mí también me gusta. Y a mí. Y a mí. Aunque es mi madre. No, a mí no, a mí no. A ver, pero te puede gustar una persona en plan, me encanta como eres. Ya. A mí me gusta como eres y como eres tú. Cada uno se es diferente. Y como eres tú. Todos son diferentes. Como son vosotros. A mí me gusta como cojo el balance. Lo único que no me gustan son tus eructos espontáneos. Que digo, uy, qué susto. Ni cuando te enseño la comida de la boca. ¡Qué marrana sois! Yo creo que las décadas son peor. Es que... Son como multiplicados por cinco. Sí, pero los míos son cinco y los del uno. Claro. También hay que tenerlos en cuenta. Espérate, me acabo de acordar de una descripción que tenía en Tinder. Oye, qué vergüenza lo de mi descripción de Tinder. No, no, la mía. Ahora ya no soy anónima. Yo no daba el... O sea, no dijeron. Pues escucha la mía porque te va a... A ver, he tenido varias, ¿vale? Obviamente he ido yo como probando y tal en Tinder. Y la descripción como más graciosa que he tenido era una que ponía... Elige tu menú. Menú uno. Ir a no sé qué a ver no sé cuántos. Menú dos. Ir a tomar helado. Ir a comer un menú así literal, ¿eh? Y era eso. Era la gracia. Oh, qué guay eso. Pues alguna chica pidió un dos, un heladito con algo. Y alguna pidió un número ocho que... Saler conmigo, guapa. Es que claro. Bueno, estábamos pensando en otras cosas, pero son de mayores. Son de mayores. Ah, es que yo soy todavía chiquita. Sí. Solo tienes casi 26 años. Estos años. Estos. Ocho. 38. Tengo 35. Tengo 53. Alba, ¿dos y dos? Seis. Es que, oh, Dios, qué bueno, tío. Alba no pillaba una cosa. Y le dije, Alba, a ver, dos y dos. Porque cuando le quería decir que me gustaba Irene. Y me dijo seis. Ella quería hacer como dos y dos, en plan de dos y dos. A ver, suma. Dos y dos, cuatro. En plan, típico de, a ver. Es obvio, dos y dos y seis. Estoy diciendo, me gusta una chica, está muy cerca, no sé qué, no sé cuánto. No, estábamos hablando como de gente, ¿no? Y me hizo así. Y dije, dos y dos, cuatro y dos, seis. No, a ver, Alba, dos y dos, y luego dice dos y dos, ¿sabes? A ver, tú cuando alguien te dice dos y dos, es como una expresión, ¿sabes, rollo...? Es obvio. Es obvio. Dos y dos son cuatro, ¿no? Ah, vale. Es como, Alba, exacto. Yogur. Exacto. Por ejemplo. O soja. No, es un poco más amarillo. Se ha visto, ha dado cuenta. Bueno, pues le he dicho, Alba, a ver, dos y dos, y en vez de decirme, ah, vale, ya lo pillo, me dice seis. Claro, estábamos hablando de estar con gente, y me hace. Pero no, o sea, pero esto fuera de aquí, ¿no? Eso ya es. En el casting. Ya. ¡Oh, my God! Nos pasamos delante de una cámara y salió en la gala, creo que ya no es secreto para nadie. Yo que me di cuenta de algo. ¡Qué vergüenza! Pero yo me di cuenta de algo. ¡Mamá, papá, no miréis familia, cerradle ojo! Pero en el casting final. En verdad sí, ¿eh? ¡Qué vergüenza, tío, que me vea todo! Yo a día de hoy, ¿eh? Pero porque yo tengo el radar. A ver, pero tú qué... O sea, ¿cómo funciona tu padre? No, 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 no. ¡Qué vergüenza! Pero en plan, en general. O sea, a mis padres les tengo un respeto. Pero obviamente con las niñas. Y yo, pero me da mucha vergüenza. A ver, sí, pero yo que se me di un besito delante de la cámara. No es que me comience la boca. Eso no va a pasar. Y luego ya cuando me lo confirmaron dije, uff. Hoy el radar... ¡Nada! Una cosa que hablamos. De un detalle que me di cuenta vuestro en la habitación. ¡Oye! ¿No te acuerdas la conversación? Estando todos. Uff. Que tú soltaste un comentario y yo dije, ese comentario es lo de... Me lo da igual. No. Ah, lo de... Ah... Doido. Yo no estaba, ¿verdad? Tú estabas como... En la habitación tú estabas entrando y saliendo del rato. Es que menos dos días de hotel, nena. Tú muy poco integrada. Lo sé. Pero es que encima estabais todas las chicas y estabais como... Y digo, bueno, pues me voy a colar. ¿Qué más? Pero puro. Vale, pero, pero, pero. En verdad que estaba todo el tiempo en discurso. Nos fuimos un día y Wicca no riñó. ¿Y Wicca qué? Nos fuimos un día y Wicca no riñó. Porque le dijimos a Wicca, nos vamos a dormir. Nos encontramos con Toni, nos pusimos a hablar con él y Wicca de repente apareció y dijo, las que se iban a dormir y se fue, yo. Nosotros nos hicimos panas por la Operación Globo. Es verdad. Operación Raider, ¿vale? Vamos a llamarle a eso. Raider. Operación Raider. Y vamos a pedir un Raider para que nos traiga hamburguesas del exterior. Claro, porque, o sea, yo lo comenté a compas de la habitación y dijeron, no, 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 no. Pero después estaba con Eka, Tolosa y él y fue como, Dios, venga, perfecto. No sé qué, creamos hasta un grupo de WhatsApp para que no se enteraseis ninguno. En plan, a ver, ir diciendo lo que pedí ahí. Coronavirus. Ya, ya, pero no hicimos nada. Nosotros íbamos a pedir una botella de agua. Es que echábamos de menos la pizza. Yo quería tomarme una hamburguesa antes de entrar. Una cheese hamburguesa. No, pero al final no hicimos nada. Sí, y luego.